Bueno, eso estuvo cerca, pero ya empezamos finalmente con el melee reborn y tenemos una pelea de la vieja era, de la vieja, de la era pre-covid, con Jose L que regresa y Nube también, con ahora el Pikachu, vamos a ver qué tal les va, por ahora Jose L saca una ventaja mínima lo tiene esquinado, uy qué buen upper, pero no lo pudo mantener ahí, se quedó, lo dejó subir al Fox ahorita un poco Nube controlando el center stage Battlefield, se viene el, uy la plataforma no lo dejó tirar el Thunder Yolta a ello muy mala suerte por parte de Nube, con un up smash se mueren los dos, buen smash y hay de parte de Jose para salirse se podrá cerrar, uy mejor hubiera sido un Eftil, pero bueno también funcionó, Jose no tenía asalto pero Fox llegó con las justas, y cualquiera puede morir, up smash, y no, tampoco le dio el trueno y ah, esto terminó siendo muy malo, de apenas quitaron Stock Nube a perderla qué triste, pero bueno, empezó muy bien, empezó muy muy bien, vamos a ver cómo va ahora por Naka, y Ulcex entonces, ya, es que estoy narrando ahorita, estoy casteando, espérate, ahorita lo hago después, sí, bueno y acá ya lo emparejó vamos a ver si Jose puede mantener el Echard, por ahora lo tiene esquinado, no fue el mejor recovery de Nube, Pikachu tiene un montón de lag cuando aterriza finalmente en el piso mala suerte uy, ahí podía convertir como un down smash, quizás para empezar un combo, pero bueno o muy buena, pero que encontró Jose, vamos a ver si lo puede conseguir, si lo puede seguir buen backthrow, oh no, se lanzó, pero no era short hop, era full hop vamos a ver cómo sale buen upper out of shield ahí Nube está, está tratando como, uy, what the fuck, un reverse side B, pero igual funciona está diciendo que a Nube lo que le está costando es justamente sacar a Fox fuera de la, del stage para poder echardearlo ahí está, a ver, vamos a ver si puede conseguir el Echard y, oh, tenía el read, pero lamentablemente no le dio bien el hitbox y por eso ha perdido otro stock más a un Nube se puede recuperar con unos wincitos, a ver, ese recovery está muy sospechoso de parte de de Jose, pero le funciona y lo shinea sí, ese no fue un buen recovery de Nube Nube con problemas para volver a encontrar el control del stage puede en down smash, vamos a ver si puede conseguir el Echard finalmente no a ver, quizás sí, no, ya, ya se recuperó sí, es que ahí tiene que buscar un poco más al Fox, ya, este debería ser el stock finalmente Nube logra quitar el segundo stock vamos a ver si será suficiente, porque creo que ya es un poco tarde al menos de que, conción secuestro, muy buena secuencia de parte de Nube pero, uy, ahí creo que con el A smash podía cerrar vamos a ver si Jose, cerra el Echard, se tiró Jose y, no, no iba a llegar con el dash attack tampoco buen recovery, ahora sí, pero ahora sí, es el final y Jose sería el primer juego vamos a ver a dónde lo lleva Nube no asumiría que lo va a llevar a Dreamland Jose está cambiando a Captain Falcon vamos a ver lo lleva a Stadium bueno, contra Falcon sí, pues puede ser, ¿no? en este matchup Pikachu se devora a Falcon y Falcon, pues, tiene que poder encontrar que buen tail spike ¡ah! era con un down tilt y lo podía cerrar ahí no, no, se quedó mudo este se quedó mudo este Nube vamos a ver si puede conseguir así Falcon muy susceptible a los Gims también pero una vez que Pikachu consigue el opening debería hacerle un combo considerablemente largo para poder ganar este matchup por otro lado, Falcon solo tiene que encajar unos cuantos golpes sólidos como la rodilla y el stock y eventualmente hasta que Pikachu no haya acostado porque es muy difícil hacer que Pikachu no llegue al borde con su buen recovery buen recovery de parte de ¡oh! y muy buen Echard de parte de Nube reconoció que Jose está tratando de ir por el low recovery y reaccionó de acuerdo para colgarse simplemente el edge no se complicó la vida vamos a ver cómo es que Nube hace para mantener el lead ahora ¡oh! Jose le dio como un simple combo upthrow no sé si eso era true no sé si puede haber saltado a Nube la cosa se mantiene pareja en el neutral vamos a ver qué tal va un recovery de rodilla buen down smash de parte de Nube ¡ah! me gusta me gusta pero no lo pudo seguir ahí quizás era un up smash muy buena a ver si logra el secuestro no, no tenía que quedarse más tiempo ahí sí ¡oh! ¿podría conseguir el Echard de ahí? ¡no! se cayó el... ¡ahhh! vamos a ver ahorita Jose en plena secuencia de medio techchasing ¡oh! ¡qué buen grab! le agarró la rodilla básicamente buen down smash para G-Pokear ahora Nube tiene que encontrar tiene que cerrar la vida ya ¡ay no! eso fue muy mal hecho y encima le cayó el reverse y qué mala suerte es la peor combinación de cosas que le pudo haber pasado a Nube pero que no se bajonee porque iba muy muy bien y además está muy cerca de cerrar la vida solo tiene que sacar a Falcon del stage y debería no tener problemas está tratando de hacer la punta de down smash pero creo que Jose ya está preparado buen... buena secuencia de parte de Jose ¡oh! pero se falla la rodilla y también Nube se falla el edge no puede conseguir el grab lo quiere sacar con backthrow Jose va por un upper pero está muy lejos el Pikachu como para que le caiga Nube desesperanza un poco lanzando un run to force smash y no Jose le leí el recovery y logra llegar a tiempo al edge ahora Nube básicamente no ha podido hacer mucho no ha podido hacer nada tienes que ir a modo settings y ahí es de ahí a ver finalmente lo logra sacar del stage vamos a ver si puede cerrar el edgeguard y consigue un backer de la nada porque si no también mal recobre de parte de Jose se pudo haber colgado simplemente pero bueno ya no me pudo cerrar finalmente esa vida que tanto le ha estado costando durante este game vamos a ver si ya es muy tarde espero que no para tener un juego 3 buen neutral buen nerf que consiguió sigue la secuencia Nube un poco más agresivo pero ahora está tratando de envolver dentro del stage mal fair Jose va por el stomp y no buen DI de parte de Nube no ese backer fue muy desesperado Jose nada más tratando de conseguir el knee confirm para cerrar el stok y el set ese damage estuvo bueno Jose yendo por el forward smash oh y consigue el final knee y así es como Jose se lo lleva 2 a 0 aun así Nube me sorprendió empezó muy bien el segundo juego pero lamentablemente no pudo cerrar esa segunda vida que básicamente Jose aprovechó para sacarle dos vidas bueno está bien para hacer el primer round va a estar muy competitivo esto de todas maneras gracias